¡Cabrajo! ¿Por qué no contestas ni te reportas? Perdóname, don Antonio, pero me era imposible contestarlo en este momento. ¿Ya lo hiciste? Bienvenido estoy. No lo hagas, ¿entendiste? No lo hagas. Don Antonio, pero no vamos a volver a tener una oportunidad como esta. Sí, 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 pero las cosas cambiaron. Aborta, la operación. Muy bien, don Antonio. Yo. ¿Qué pasó? ¿No te dijo nada la doctora de que te dejaban pasar a limpiar? No, le dije que le estaba echando la mano al Sergué. ¿Ya? No, broca, tranquilo. No, si no le digan nada, muere bien loca en la boca. ¿Pasa rato? Párale, párale. Párale. ¿Sabes qué estaba haciendo en el cuarto? Yo soy feliz con tu esposa, ¿no? No es tu problema. Yo me las puedo arreglar sola. Bueno, yo solo quiero saber si... A ver, Gustavo, ¿qué es lo que quieres saber? Haz cuentas. ¿Por qué no haces cuentas? ¿Hace cuánto tiempo que tú y yo dejamos de estar juntos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres pruebas? ¿O qué es lo que piensas? ¿Que sería capaz de hacerte una broma así? ¿De jugar con algo así? Si quieres pruebas, te las doy, pero de todas maneras, ¿de qué van a servir? Si de todas maneras no me crees, claro, para ti soy una basura, no valgo nada. No, no digas eso. Sabes que no es así. Lo que pasa es que quiero saber si es verdad, si... Sí, sí es verdad. Estoy esperando un hijo tuyo, Gustavo. ¿Dónde está el dinero, imbécil? Lo escondí. Yo solamente sé dónde está. No trajo nada. Nos está poniendo una trampa. De seguro ahí viene la tira. No, 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 no. Les juro que sí lo traje. Pero no se los puedo dar nada más así como así. Necesito estar seguro que no las van a matar a ellas y a mí, nada más entregándoles el dinero, ¿ok? ¡Mira, idiota! ¡Aquí! ¡El que pone las condiciones soy yo! Necesito hablar con ellas. ¡Danos el dinero! ¡O te mato! A ver, dispara. ¿Eh? Dispara. Pero si me matas nunca van a saber dónde está el dinero, ¿eh? Déjalo, tiene razón. Déjalo hablar con ellas. Pues para mí que estás exagerando, Tata. Es que ese es... Es un sentimiento que es más fuerte que yo. ¡Ay, cálmate! ¿Cómo es posible que tengas esos sentimientos en contra del que ha sido tu mejor amigo? No, mira... No, no es mi mejor amigo. Ese es... Es que es mi hermano. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué no haces las cosas y ya? Sí, va. Debería estar ya, dejarme hacer el digno, pero... Pues me duele un friego, no puedo. ¡Ay! Pues... Voy a echar el tiro derecho. No, no, no es tan fácil. No, no es tan fácil. ¿Pero por qué no? No tengo que estuvo grueso, pues sí. No tengo jeta para verlo, ¿me entiendes? ¿Y sabes qué es lo que más me está fregando de todo? ¿Qué cosa? Es que mira, Gus, ahorita usted tiene muchas broncas por todos lados. Y luego llegó con una maraca y yo todavía le quiero pedir. Ay, de veras, Tata. Estás bien sonso, ya mejor ni me cuentes. Pues sí, 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 voy a hablar con él. Tienes razón. Pero ratón, por qué. No le saque... Si el más rápido es mejor. Richard. ¿Cuándo te enteraste? Imagínate. Al día siguiente que te fuiste con Verónica. Cuando me enteré me puse como loca. Loca de la felicidad. Loca del dolor. Loca del dolor. De la felicidad porque para mí él, tener un hijo tuyo es la bendición más grande que me pueda dar bien. Del dolor porque sabía perfectamente bien en quefaz con Verónica de que mi hijo y yo no te íbamos a ver. Sí. No fue eso que te dije porque me dolió mucho al verte con Verónica ahí. Te lo dije. No. 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 ¡Suscríbete! No hay nada, nada. Ok, hay que tener paciencia, todavía nos falta mucho. Vamos al siguiente piso. Nada. Se nos acaba el tiempo. Ay, chepe, chepe, chepe. Vámonos. ¿Qué quieres con eso o quieres más? Ya, cabrón, ya. Ya estuvo, ¿no? Ya se agasajaron chido. Ya estuvo. Bueno, no, 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 no. ¿Sabes qué? ¿No comí un machín? ¿Sabes qué? No eres más que un jamaicón de cuarta, ¿eh? ¡Dilo! ¡Dilo! Sí, soy un jamaicón. ¿Por qué escondiste el dinero si no te ibas a aguantar? ¡Habla! ¿Por qué se me dijeron que hiciera? Que si les daba el dinero luego, luego me iban a matar, hombre. Pues tú dices. Pues te matamos a... ¡Ya, ya, ya! Sí, es verdad que les voy a decir cuando está. Venga. No me peguen, no me peguen, no me peguen. ¡Cámonos! ¿Me puede prestar una pluma y una hoja para escribir? Gracias. Cuando venga Gustavo, ¿se lo puedo entregar? Bueno, si es que... Si es que llega. Gracias. Lo único que te puedo decir es que... Pues cuentas conmigo, lo sabes. Pues yo voy a responder por ese niño y lo voy a querer y... Ahí voy a estar, ahí voy a estar. Gustavo. No digas cosas que después no vas a poder cumplir. Sí, sí, sí puedo. Seguramente estarás pensando en cómo se lo vas a decir a Verónica, ¿no? Es que no es fácil. Y ahora que estábamos tan bien y que... Gustavo, lo siento. Lo siento. En verdad, lo siento. Ahora quiero estar, señora. Tenemos que hablar, ¿no? No, no. Después. Mira, Gustavo, yo estoy segura, estoy segura que tú vas a volver conmigo y que vamos a estar los tres. Mi hijo, tú y yo. No, no, no. Tú vas a ver que pronto vas a cambiar de opinión. Te lo juro. Mira de opinión, es que mi vida en este momento está muy resuelta. Yo estoy casado. Verónica es mi esposa, yo... Sí, pero yo sé que tú me quieres. Yo la amo. Pero también sé que me quieres, Gustavo. Es una mujer especial para mí, pero yo no puedo regresar conmigo. Por eso, ves, tú y yo podemos estar juntos. Y es que no quiero regresar conmigo. Tú y yo podemos volver. Gustavo, piénsalo. No, no.